Hoy te cuento la historia de un chico que fue invocado a otro mundo, pero después de vencer al rey demonio y convertirse en una bestia en batalla, regresó a su mundo original. Donde fue reclutado por una organización que se encargaba de reunir a los chicos con habilidades especiales provenientes de otros mundos, conocidos como regresores. Y fue ahí donde luego de ser sometido a un examen para conocer sus capacidades, fue clasificado como un simple regresor de clase F. Esto ya que a diferencia de los otros, él no contaba con la capacidad de usar magia, sin embargo estaban cometiendo un grave error. Ya que el tipo únicamente trataba de mantener un perfil bajo, después de todo a pesar de no poseer magia, el tipo contaba con la capacidad de potenciar sus habilidades físicas, así como también de anular la magia. Siendo capaz incluso de humillar a los regresores de clase alta, además de conquistar a varias chicas quienes lo veían como escoria. Así que si te interesa la historia de este chico, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo, Eureyusha no estética. La historia comienza con nuestro prota, Akatsuki. El cual trataba de escapar en medio de un bosque, y un grupo de chicas bastante entrenadas, las cuales buscaban atraparlo a toda costa, así tuvieran que causarle heridas serias en el proceso. No obstante, por más ataques que las tipas le lanzaran, el chico ni siquiera parecía inmutarse. Después de todo, contaba con una especie de habilidad, que le permitía potenciar sus capacidades físicas. Por cierto, nos explican que la razón por la que estaba siendo perseguido, era porque este último era un héroe que había sido invocado a ese lugar, desde otro mundo. Y de hecho el tipo era tan habilidoso que fue capaz de derrotar al rey demonio, que por años había aterrado a ese mundo. Pero tras cumplir su misión, solo quería volver a su mundo original. Sin embargo, la reina no permitiría eso, y había mandado a sus mejores mercenarias para impedirlo. No obstante, por más que esas últimas lo superasen en número, y contaran con habilidades mágicas, ninguna estaba a la altura de un monstruo como Akatsuki, que a pesar de no contar con habilidades mágicas como las mercenarias, contaba con un tipo de habilidad que le permitía multiplicar su fuerza física. Además el tipo no se detuvo a convencerlas, ya que luego de sacarlas de combate, sin mayor problema incluso se dio una tarea de humillarlas, robándoles la rupe interior gracias a su velocidad extrema. Tras eso, justo antes de llegar hasta el portal que lo llevaría de regreso a casa, se topó con la reina de ese mundo, la cual al parecer, en el tiempo que habían compartido, había desarrollado sentimientos románticos hacia este último. Después de todo, le debía no solo su vida, sino también la de todo su pueblo. Así que por eso mismo, le pidió que por favor no se fuera, y que no la dejara sola, ya que el reino estaría desprotegido sin su poder. No obstante sus palabras, parecieron no llegar hasta el prota, que actuando de manera fría, incluso la ignoró. Después de todo, ya había cumplido con su trabajo. Pero al ver a esta última romper en lágrimas, el chico no soportó más, y terminó clavándole un beso apasionado como despedida. Además le comentó que no se preocupara, si en algún momento llegaba a tener problemas, él regresaría para ayudarla. Pero por el momento, ya había cumplido con su misión en ese lugar, y no había nada que lo encadenara a él, regresando así a su mundo. Por cierto banda, antes de continuar, me gustaría pedirles que por favor se suscriban. Ya estamos muy cerca de llegar al medio millón de subs, y gran parte de la gente que ve los videos aún no está suscrita. Así que espero puedan ayudar a que este pequeño proyecto pueda seguir creciendo. Bueno, continuando con la historia, el prota después de cruzar el portal dimensional, y por fin llegar a su mundo, de su mochila libera a una hermosa chica que estaba escondida en ella, como Dios la trajo al mundo. Y la cual nos explican, que era la hija del rey demonio Kakatsuki, había eliminado en el otro mundo. Y la había llevado consigo para mantenerla a salvo, y que de esa manera no fuera capturada y torturada por la realeza. Después de todo, le había prometido eso a su padre, antes de acabar con él. Por cierto, su nombre era mío, y no parecía muy contenta con la idea de ahora convivir con el asaicin de su padre. Pero dejemos eso a un lado, ya que los chicos no tenían mucho tiempo que perder. Ambos debían dirigirse a Babel, una especie de institución que se encargaba de reclutar y entrenar a las personas que regresaban de otros mundos a la tierra. Ya que nos explican que el prota no era el único que había regresado de otro mundo. De hecho, existían varias personas como él, y Babel se encargaba de enseñarles a controlar sus habilidades, para no causar destrozos en la tierra. Y bueno, después de llegar a la dichosa institución, los protas fueron sometidos a diversos exámenes para evaluar su estado físico, y ver que tanto potencial para el control de maná poseían. Por cierto, el prota le había ordenado a mío, mentir diciendo que ambos eran hermanos, ya que de esa manera podían mantener oculto el hecho de que la chica era una demonio. Por otra parte, tras recibir los resultados del examen, los miembros de Babel parecían bastante impresionados con la capacidad de mío para almacenar maná. Era la primera vez que veían a alguien como ella, mientras que Akatsuki había sido una decepción para ellos. Después de todo, su índice de potencial era de cero. De hecho, ni siquiera se explicaban cómo alguien sin poder mágico había sido capaz de sobrevivir en otro mundo. Pero bueno, después de esto, ambos chicos debían someterse a un segundo examen, en el que se enfrentarían con un profesor calificado. Para así poder evaluar su nivel de poder y experiencia en tácticas de combate, y de esa manera clasificarlos en un rango desde el F hasta el A, dependiendo de su desempeño. Los chicos podían elegir entre varios tipos de armas para someterse al examen, pero el prota tomó la decisión de completarlo sin una. Lo haría únicamente a puño limpio, lo cual hacía pensar a los maestros que quizá era solo otro héroe arrogante, como muchos que llegaban a ese lugar. Confiados por su poder en otros mundos. Por su parte, Miu fue la primera en enfrentarse al maestro, el cual cometió el grave error de subestimarla, al notar que se veía bastante torpe y poco experimentada en combate. Pero lo que no esperaba era que su poder mágico era abrumador, y en segundos lo mandó a volar. Tras esto, el turno del buen Akatsuki llegó, pero este no se enfrentaría a un instructor común como el anterior. Más bien contra el presidente del consejo estudiantil, uno de los héroes más poderosos que habían regresado a la tierra. Y esto se debía a que en el examen de fuerza física, los resultados del prota fueron prácticamente inhumanos. Nadie había tenido registros tan altos. Por su parte, el prota estaba emocionado por la idea de enfrentarse a alguien que pudiera significar un reto. Sin embargo, el chico no lo enfrentaría, únicamente le puso una prueba, la de destruir un enorme muro de hielo mágico, que estuvo a punto de golpearlo, si no hubiera sido por los agudos instintos del chico. Claro, tras invocarlo, el tipo le dijo que si lo destruía, entonces podrían enfrentarse. Akatsuki, tras escucharlo, lanzó un poderoso ataque contra el hielo, únicamente usando su puño. Sin embargo, al hacerlo, recordó que no debía resaltar mucho, después de todo, debía evitar a toda costa, que Babel comenzara a sospechar de Miu. Así que al final, contuvo su descarga de poder, dejando el hielo intacto. Cosa que decepcionó un poco al presidente, que tenía grandes expectativas, y Akatsuki al final fue puesto en el rango F. Mientras que su hermana, gracias a los excelentes resultados que había obtenido, fue enviada al rango B. Pero bueno, luego de que estos se marcharan, el hielo, a pesar de que el prota se había contenido, se destrozó en mil pedazos, dejando impresionado al tipo que ahora quería hacer suyo ese poder. Pero dejándose de lado, una vez ambos regresaron a casa, nos revelan que en realidad Miu sí guardaba rencor hacia el prota, por haber acabado con su padre. E incluso se estaba planteando quitarle la vida mientras el chico dormía. No obstante, cuando estaba por hacerlo, recordó como el prota todo este tiempo la había estado cuidando, y haciéndose cargo de su seguridad. Además de como su padre, antes de colgar los tenis, le dijo que debía confiar en Akatsuki. Después de todo, él no era como los nobles que tanto odiaban, y en ese momento, era su única esperanza para continuar con vida. Lo que al final la hizo entrar en razón. Por cierto, el prota todo este tiempo había estado alerta, ya que sus instintos eran los de un animal. Aún así, aprovechó el momento para fingir que estaba dormido, y así tener un momento bastante desmonetizable con la chica. Sí, el tipo no se andaba con rodeos. Pero bueno, al siguiente día, ambos chicos se presentaron en el instituto de héroes, que se encargaría de su formación. Por cierto, todos sus compañeros veían a ambos de manera extraña, ya que al parecer se había corrido la voz de las sorprendentes habilidades de la chica. Además de que como era de esperarse, consideraban a Akatsuki un fracasado. Después de todo, sus notas en el área mágica, habían sido las de un humano común, y ni siquiera lo consideraban digno de estar entre ellos. Por otra parte, nos presentan a Chikage, una compañera de su salón, y quien rápidamente le advirtió a Akatsuki que se sentase en otro asiento. Ya que ese lugar pertenecía a uno de los estudiantes más problemáticos de rango A, así que eso podría causarle problemas. Y tenía razón, porque el tipo estaba furioso al ver al prota en su lugar, sin embargo enfrentarlo fue un grave error. Después de todo, al prota le bastaron segundos para derrotarlo, y humillarlo frente a todos. Únicamente a base de fuerza física, mostrándoles así, que el poder mágico no lo era todo. Incluso estaba por acabar con su vida, pero justo antes de que lo hiciese, los miembros del consejo estudiantil se hicieron presentes para detenerlo. Y al final el chico terminó siendo llevado a la dirección, aunque al estar ahí se puso más cómodo de lo que debería, haciendo enfurecer más a los miembros del consejo. Y cuando el presidente de antes estuvo de nuevo frente a él, el chico no lo pensó dos veces para enfrentarlo. Y así comprobar en qué rango se encontraban sus habilidades. No obstante, los otros miembros del consejo quisieron detenerlo lanzándole ataques elementales muy poderosos. Algo que para el prota no era más que un juego de niños, ya que gracias a sus habilidades, no le tomó trabajo bloquear sus ataques mágicos. Ya que como se los dije, ese era su fuerte. Pero al final entró en razón, deteniendo la batalla luego de que el presidente le dijese que fuera paciente. Después de todo, pronto tendría una batalla que tanto deseaba. Mientras que la vicepresidenta le advirtió que tuviera más cuidado, ya que al parecer los estudiantes que llegasen a convertirse en una amenaza para Babel, simplemente eran borrados del mapa. Ese era otro de los roles que la institución cumplía. Por cierto, luego de este incidente nos presentan a Kuzuha, una niña que había pasado por el mismo fenómeno que Akatsuki había regresado de otro mundo. Y aprovechó su encuentro para advertirle que tuviera cuidado con el consejo, ya que los héroes que regresaban y no seguían las órdenes, eran considerados villanos. Y simplemente los eliminaban para mantener a salvo a la población mundial. No obstante, el prota le dijo que era demasiado tarde para ese consejo, ya que había hecho enfurecer a uno de sus miembros. Tras ello, fueron alcanzados por la vicepresidenta, quien estaba furiosa con el prota. Esto debido a que el tipo antes de retirarse, le había robado su ropa interior, sin que siquiera se diera cuenta. Y cuando la chica furiosa intentó atacarlo, el tipo en lugar de golpearla, simplemente terminó por quitarle el resto de su ropa. Su velocidad era de otro mundo. Pero vayamos a lo importante, los alumnos debían pasar a una especie de examen, donde podrían formar grupos con otros regresores para enfrentar a una bestia robótica, que pondría a prueba sus capacidades de combate. O podían llevar a cabo batallas, uno contra uno, con otro compañero. Por cierto, para ello se les brindaron una especie de trajes, para protegerlos en caso de que sus vidas corrieran riesgo. Además de ello, a cada regresor se le otorgó una especie de brazalete con tecnología mágica, que les ayudaría a potenciar su maná, y ser capaces de invocar las armas que solían portar en los otros mundos. Pero como ya sabemos, eso no serviría de nada con el prota, que no contaba con una pizca de poder mágico, así que se vería obligado a usar un arma común y corriente. Pero bueno, una vez con todo esto explicado, el chico decidió enfrentarse al mismo tipo de la vez anterior, ya que aún tenía algunas deudas que saldar, oferta que el tipo aceptó de inmediato. Después de todo, creía que en términos de poder mágico, a Katsuki jamás estaría a su altura. Además, notó que el prota solo podía usar una espada común y corriente, mientras que él utilizaría un artefacto mágico, que amplificaba sus ataques de fuego. Así que no perdió tiempo, y en segundos lanzó un potente ataque de llamas. Sin embargo, al igual que todos los que veían el encuentro, no esperaban que el prota salió ileso. Después de todo, no le tomó trabajo anular su magia, así que fácilmente se encargó del pobre tipo, únicamente con ataques físicos. Por otro lado, ¿recuerdan al robot que les mencioné antes? Bueno, pues este siendo manipulado por un regresor malvado, había perdido el control, y estaba convirtiendo en piedra a todos los alumnos que se cruzaban en su camino. Las amigas del prota junto a Miu, trataron de detenerlo, pero a duras penas podían contenerlo. La diferencia de poder era demasiado grande, y al final fueron petrificadas por sus rayos. Por suerte, justo cuando Miu estaba por sufrir el mismo destino, el prota entró en escena, y al parecer había robado varios brazaletes mágicos, para tener el poder suficiente, y ser capaz de invocar el arma que solía usar en el otro mundo. La cual, por cierto, estaba rotísima, aunque el porqué de ellos se los explicaré más adelante. Y bueno, con la dichosa arma en su poder, inició una pelea épica con la criatura, la cual era tan veloz que incluso consiguió petrificar uno de sus brazos. Afortunadamente evitó un golpe más serio, gracias a su experiencia. Además de eso, no resultó un problema demasiado grande, ya que a pesar de su estado, moviéndose a una velocidad increíble, luego de usar su técnica de potenciación, consiguióse estar un ataque brutal, con el que como era de esperarse, terminó destrozando a la bestia, y por suerte tras hacerlo, el efecto de su habilidad expiró, haciendo que todos los alumnos, que habían sido petrificados en la pelea, regresaran a la normalidad. Mientras tanto los organizadores del examen, nos explicaban qué carajos había pasado, como un robot tan eficiente se había vuelto loco, pero el que sí sabía qué estaba pasando, era nuestro prota, que luego de derrotar al robot, fue capaz de interceptar al callado del salón, ya que sí, al parecer ese tipo era el responsable, que había provocado que la criatura de antes, perdiera el control, con el objetivo de vengarse de los alumnos de rango alto, que siempre lo molestaban. No obstante, ahora que Katsuki lo había descubierto, tendría que silenciarlo, acabando con su vida. Y a pesar de que el prota, rápidamente invocó su espada, para defenderse, terminó recibiendo una ráfaga de golpes mágicos, a gran velocidad, y como el prota no contaba con maná, no podía hacer nada, para evitar un ataque de ese tipo. Pero tranquilos, eso fue únicamente lo que le hizo creer al hijo de fruta, ya que para evitar un ataque mortal, había concentrado todo su poder de potenciación, en la defensa, para así esperar a que el chico bajara la guardia, y mandarlo a mejor vida. Sin embargo, cuando estaba por hacerlo, el hijo de fruta lo amenazó, con usar todo su poder mágico, para crear un ataque autodestructivo, que arrasara con las instalaciones de Babel, incluyendo con la hermana del chico. No obstante, Akatsuki parecía tranquilo, ya que planeaba moverse a una velocidad alta, para eliminarlo, antes de que tuviese oportunidad, siquiera de respirar. Aunque eso no fue necesario, ya que aprovechando la oportunidad, que el prota había conseguido, el presidente del consejo, apareció congelando rápidamente al chico, para sacarlo del juego. Diciéndole al prota, que ya había hecho suficiente, que él se encargaría del resto. Por su parte, Akatsuki continuaba sin confiar completamente en ese tipo, incluso creía que quizá podía estar relacionado con el incidente. Después de esto, el prota visitó a su entre comillas hermana en el hospital, para decirle que sabía que ella, aún le guardaba rencor, y que si tenía la necesidad de acabar con él, para cobrar venganza, que lo hiciera. Ya que después de lo que había hecho, tenía todo el derecho para hacerlo. Pero también le dijo que la continuaría protegiendo hasta el final, ya que cumpliría la promesa que le había hecho a su padre. Pero bueno, dejando a su lado, nos revelan que ese mundo estaba regido, por un grupo de héroes muy poderosos, los cuales, habían sido enviados, a diferentes puntos por todo el mundo, para gobernar toda la población. Y dichos héroes estaban muy interesados en el prota, ya que sabían que este último estaba escondiendo algo, y muy probablemente, podría contar con un poder similar al de ellos. Por eso mismo, tendrían que mantenerlo vigilado. Mientras tanto, Akatsuki, fue visitado por otro héroe. De hecho, se trataba de uno de clase A, que también estaba interesado en sus habilidades, luego de lo ocurrido con la criatura de antes, por lo que incluso, lo puso prueba, teniendo una batalla con este último, en la que ambos estaban muy reñidos, en cuanto a habilidades físicas, y después de un rato de intercambiar golpes, y de que el prota, terminara por derribarlo, el chico se presentó ante él. Su nombre, era Kaido, y le dijo que por sus habilidades, estaba listo para ascender a la clase A. Además, le pidió que por favor, lo acompañara a conocer, a alguien que quería presentarle. Pero bueno, después de esto, el prota acompañó a su hermana, y a sus amigas al centro comercial, para así mostrarle un poco del mundo humano, ya que tendría que comenzar a acostumbrarse a ese lugar. No obstante, aprovechó el momento, para acompañar a la chica, a comprar ropa interior, con más escenas bastante desmonetizables. Pero centramos en lo importante, luego de esto, las chicas le informaron, que pronto se realizaría un examen de ascenso, en la academia, donde deberían formar grupos, de cuatro integrantes, para participar en una especie de batalla campal, con todos los estudiantes, desde el rango F, hasta el A. Y aquellos grupos, que obtuvieran la mejor calificación, al derrotar a sus oponentes, se convertirían en alumnos, de rango A. Y claro, sus beneficios serían mucho mejores, proponiéndole, que se uniera a su grupo, ya que sabían, que nadie en la escuela, querría trabajar con él, ya que ahora, lo consideraban un monstruo. A lo que al final, el prota accedió a su oferta, ya que de esa manera, podría estar al lado de su hermana, para protegerla. Ya que obviamente, estaba más que calificado, para enfrentarse a grupos enteros, por sí solo. Pero antes de la dichosa prueba, los chicos, tendrían que realizar un examen teórico, basado en esas estrategias, más útiles en el campo de batalla. Todos estaban muy nerviosos, por su complejidad, mientras que Akatsuki, tomaba una cómoda siesta, en medio de clase. Sin embargo, cuando el profesor, dio un vistazo a sus respuestas, quedó frío, al contrario de lo que todos creíamos. Las respuestas eran correctas, y lo había hecho en tiempo récord. Pero bueno, después del examen, el tipo de la vez anterior, lo llevó con una persona, que quería que conociera. El cual resultó ser un mecánico, especializado en reparar objetos mágicos. Y quien de hecho, había conocido al padre del chico, que misteriosamente, también había sido un regresor. Y de hecho, había dejado en su taller, una especie de vehículo, de otro mundo, muy veloz, que incluso, podía romper la velocidad del sonido. Sin embargo, dicho artefacto, solo se dejaba montar, por la persona, que escogiera como jinete. Ya que aquellos, que no consideraba dignos, les lanzaba un ataque eléctrico, muy potente. De hecho, el último que lo había montado, era el padre del prota. Cosa que motivó a este último, a intentarlo. Ya que parecía guardar rencor, hacia su padre. El mecánico, le advirtió que no lo hiciera, o podría costarle la vida. Aún así, recordando el rencor, que sentía, hacia su dueño. Ya que al parecer, este último, había tenido algo que ver, con la pérdida de su hermana menor. Decidió probar suerte, y al final, como era de esperarse, logró domar al vehículo. Un arma, que les haría de mucha utilidad, en lo que estaba por llegar. Por cierto, nos explican, que en ese mundo, los regresores de mayor rango, habitualmente, se encargaban de llevar a cabo, misiones, en el mundo humano. Ya que con sus habilidades, no les tomaba trabajo, desarticular ataques criminales. De hecho, el prota, pese a que aún no era un regresor, de rango alto, terminó resolviendo un caso, en el que las cosas, se les habían salido de control, a los miembros del consejo estudiantil, haciéndose cargo, de salvar a rehenes, de un grupo criminal, sin mayor problema. Ganándose en el proceso, la admiración, de la vicepresidenta. Paralelamente con esto, nos muestran, como en el mundo del que Akatsuki, había regresado, los miembros de la realeza, continuaban eliminando, a todos los descendientes, del rey demonio, que aún continuaban con vida. Sin embargo, por más que habían buscado, por todo el reino, a la princesa demonio, esta no estaba, por ninguna parte. Además, la presencia de su maná, había desaparecido, por completo, pero estaban muy seguros, de que no había perdido la vida. Y al final, llegaron a la conclusión, de que quizá, la chica, había escapado a otro mundo, junto al prota. Ya que nos explican, que este último, guardaba un apego especial, por las criaturas, de esa raza. Así que él, era el único sospechoso, por lo que, a pesar de que le debían a vida, los hijos de fruta, a excepción de la princesa, comenzaron a verlo, como un traidor, y decidieron enviar a alguien, tras ellos, para cazarlo, y llevar de vuelta a la princesa. De hecho, el elegido, fue otro héroe de la tierra, que había sido invocado, hace no mucho, pero sus habilidades, eran muy superiores. Por su parte, la princesa, que amaba a Katsuki, y sus camaradas, estaban en contra de la idea, pero no tuvieron de otra, más que aceptar, a causa de la presión, de los altos mandos. Así que el hijo de fruta, inició el viaje, hacia la tierra, con el único objetivo, de cazar a los protas. Pero bueno, regresando con a Katsuki, nos muestran, como el torneo de ascenso, en el instituto, estaba por dar inicio, donde al parecer, la mayoría de alumnos, de alto rango, tenían en la mira al prota, quien había comenzado a destacarse. Sin embargo, el único en el cual el prota, estaba interesado en enfrentar, no era otro, que el presidente, del consejo estudiantil, ya que sabía, que esa era la oportunidad perfecta, para comparar sus habilidades, y comprobar de una vez por todas, si ese tipo, era superior a él, o no. Así que apenas, se topó con este último, no pensó mucho, en retarlo a un duelo, en medio del examen, pero para su mala suerte, este le respondió, que debido a su estatus, como presidente, él solo tenía permitido, participar en el examen, hasta el último día de este. Pero si conseguía sobrevivir, le prometió, aclararían sus cuentas, en una batalla, uno a uno, sin que nadie interviniese, eso sí, antes de ello, tendría que sobrevivir, al resto del consejo, estudiantil, que en esa diferencia de él, si participaría, desde el comienzo del examen, y estaban ansiosos, por poner en su lugar, a Katsuki. Pero bueno, después de toda esta charla, las instrucciones del examen, fueron reveladas, las cuales, eran bastante simples, en esencia, se trataba de una especie, de battle royal, por equipos, en donde todos los grupos, se dividirían a lo largo de la isla, y solo aquellos, que lograrán sobrevivir, durante tres días, eliminando la mayor cantidad, de oponentes en el proceso, serían ascendidos, claro, como recompensa, sus beneficios como estudiantes, aumentarían exponencialmente, por cierto, casi lo olvido, a todos los regresores, luego de la explicación, se les asignó un artefacto, para amplificar aún más, su poder mágico, y que así, fuesen capaces de invocar, las armaduras mágicas, que solían utilizar, en sus anteriores mundos, para exprimir por completo, su potencial, la del prota, era la misma que vimos al inicio, y que de hecho, no tenía muchas características especiales, mientras que la de Miu, por ser una reina demonio, era digamos, que bastante provocativa, pero bueno, luego de esto, lo bueno, por fin dio inicio, y las batallas por equipo, comenzaron, las chicas, fácilmente, se estaban encargando, de los primeros grupos, en atacar, sus poderes, estaban bastante chetados, tanto que el prota, ni siquiera se tenía que esforzar, eso sí, cuando fue necesario, con su espada, fácilmente, se deshizo de dos escuadrones, que intentaban tomarlos, por sorpresa, esto, ya que varios alumnos, habían hecho equipo, para aniquilarlo, sabiendo de antemano, que no tenían oportunidad, en un duelo, uno versus uno, pero como era de esperarse, nadie estaba a su nivel, al ver esto, los miembros del consejo, llegaron a la conclusión, de que el momento, de enfrentar al tipo, había llegado, después de todo, los tres estaban muy ansiosos, por una buena batalla, y probarle a su jefe, que el prota, no era más que basura, mientras tanto, luego de un día, bastante ajetrado, en el que gracias, a la experiencia de Akatsuki, las chicas, habían conseguido, varias victorias consecutivas, decidieron tomar un descanso, y por consejo del prota, tomaron un baño, para relajarse, pero como era de esperarse, el prota, aprovechó eso, para darles un masaje, bastante desmonetizable, pero centremos en lo importante, ya que tras ello, los miembros del consejo, pusieron su plan en acción, retando al grupo del chico, a un duelo, no obstante, este último, decidió que los enfrentaría, por sí solo, ya que no quería poner en riesgo, el ascenso de sus compañeras, y aunque estas últimas, no estaban de acuerdo con ello, el tipo las convenció, después de todo, esos tres, no estaban a su nivel, y así, después de ir a un lugar, bastante alejado, y de lanzar una barrera, de contención, para que nadie saliera herido, la batalla 3 contra 1, estaba por iniciar, pero la vicepresidenta, tomó la decisión, de iniciar la batalla, por su cuenta, ya que creía, que su poder, sería suficiente, para derrotar a un charlatán, como el prota, pero estaba cometiendo, un grave error, porque sus ataques, no le hacían nada, al monstruo de Akatsuki, que incluso, comenzaba a divertirse, con ella, pero cuando estaba, por sacarla del juego, los otros miembros, terminaron interfiriendo, atacándolo, de una manera muy baja, por la espalda, y rápidamente, le dijeron a la chica, que debían trabajar, en equipo, ya que solos, no podrían encontrar, esa bestia, y tenían razón, porque ese ataque, no le había servido el prota, ni para calentar, así que de nuevo, la batalla, estaba por comenzar, no obstante, la balanza, se inclinó a favor de Akatsuki, ya que gracias a su habilidad, el maná, de los tres, fue consumido, por su espada, así que el juego, estaba acabado, pero cuando estaba, para remeter contra ellos, el chico de antes, los detuvo, comentándole, que el instituto, se encontraba, bajo el ataque, de un extraño tipo, y había acabado, con varios alumnos, e incluso profesores, y para complicar todo, mientras charlaban, del lugar donde se encontraba, su hermana, provino una enorme explosión, así que sin dudarlo, el chico, se dirigió al lugar, luego de esto, nos muestran, como mientras las chicas, planeaban ir a ayudar al prota, el tipo, que estaba atrás de la princesa, había aparecido, y lamentablemente, no tuvieron oportunidad, contra ese monstruo, mientras tanto, cuando el prota llegó, todo el lugar, estaba destrozado, y sus dos amigas, se encontraban, en un estado delicado, a causa de los ataques, que habían recibido, por suerte, tuvieron la fuerza, para comentarle, que Miu, había escapado, de ese lugar, para intentar alejar, a aquel monstruo, de ellas, por lo que el prota, tras aplicarles, primeros auxilios, con sus habilidades, les pidió, a los miembros del consejo, que las llevaran, a un lugar seguro, y que no interviniesen, en su batalla, ya que de hacerlo, solo sería un estorbo, mientras tanto, nos muestran, como el héroe, se había topado, con el bravucón, el cual, queriendo demostrar, que no era un inútil, intentó proteger, a la hermana del prota, pero como era de esperarse, a pesar de su esfuerzo, terminó siendo destrozado, por el héroe, que parecía estar, prácticamente, al mismo nivel, de Akatsuki, por suerte, tipo, al menos le dio tiempo, a Miu, de alejarse del lugar, y después de un tiempo, cuando el prota lo encontró, al igual que con las chicas, le dio primeros auxilios, ya que se había ganado, su respeto, mientras tanto, la princesa, fue alcanzada, por el héroe, quien le dijo, que era inútil escapar, ni siquiera, pertenecía a ese lugar, pero antes de regresarla, a su mundo, el tipo, quería saber el por qué, había logrado, que el prota la protegiera, por suerte, cuando estaba por torturarla, Akatsuki, llegó a tiempo, y la batalla, que habíamos estado esperando, dio inicio, el prota, que estaba en modo berserk, cegado por la ira, que sentía hacia el tipo, lo lanzó por los aires, y el cruce de espadas, entre ambos, comenzó, mientras tanto, su oponente, le comentó, como en su camino, había acabado, con todos los héroes, que se le cruzaron, y estaba sorprendido, con el bajo nivel, de esa escuela, además, estaba decepcionado, del legendario héroe, ya que su poder, después de todo, lo que había escuchado, en el otro mundo, no era para tanto, y lanzó un ataque mágico, sabiendo que el prota, no era capaz, de usar mana, para bloquearlo, pero cometió, un grave error, porque el prota, detuvo el ataque, como si nada, y nos explica, que además, de ser capaz, de anular la magia, su poder, también tenía la habilidad, de obtener la energía, de su alrededor, tras la explicación, lanzó una esfera de energía, muy potente, que conectó, un crítico, contra el mercenario, sin embargo, cuando creímos, que todo había acabado, este, utilizando una pequeña distracción, tomó como rehén, a la princesa, obligando a Katsuki, a deshacerse de su espada, no obstante, luego de que lo hiciera, comenzó a provocarlo, logrando sacarlo de quicio, grave error, porque cuando intentó acabar, con la vida de Katsuki, su ataque, no surtió efecto, ya que como les había dicho, la energía del chico, también servía para fortalecer, cualquier parte del cuerpo, además, estaba diseñada, para luchar, sin tener que ampliar un arma, por lo que al final, el prota, puso en jaque al entre comillas, héroe, no obstante, luego de que la batalla, terminase, la princesa, intentó acabar con su vida, ya que no quería, seguir causándole problemas, a sus seres queridos, y sabía, que tarde o temprano, más enemigos, vendrían por ella, pero el prota, la hizo entrar en razón, diciéndole que él, era el lugar al que pertenecía, y que no tenía que preocuparse, por nada más, ya que siempre la protegería, y luego de esto, le clavó tremendo beso, pero no todo era color de rosas, porque el ataque del héroe, en realidad, se había arrozado su cuello, y su espada, contenía veneno, por lo que su vida, corría peligro, por suerte Miu, pudo extraer el veneno, y usó su cuerpo, para darle calor, en lo que se recuperaba, en una escena, bastante desmonetizable, pero las cosas, no terminaban ahí, ya que luego de que el prota, volviera en sí, el otro héroe, también lo hizo, al parecer, había sobrevivido, gracias a un as bajo la manga, había realizado un contrato, con un dragón demoníaco, del otro mundo, y del cual, no le quedó más opción, que hacer uso, transformándose, en el propio dragón, las cosas, pintaban bastante mal, ya que Katsuki, aún no se recuperaba, por completo, y la princesa, no quería que continuara, arriesgando su vida, pero no tenían opción, por lo que esta última, decidió hacer de carnada, el tiempo necesario, para que el prota, se recuperase, y poniendo en riesgo su vida, le daría el tiempo necesario, por suerte, mientras luchaba, sus amigas, llegaron al lugar, ya que estas, no la dejarían sola, además, no solo a ellas, acudieron al lugar, sino también, los otros tres miembros, del consejo, y sumando sus fuerzas, con varios ataques combinados, estaban haciendo lo necesario, para distraer al dragón, lamentablemente, luego de un rato, de intercambiar ataques, todos fueron derrotados, la diferencia de poder, era abismal, y para empeorarlo todo, la princesa, fue capturada, por lo que el tipo, estaba por activar el portal, hacia el otro mundo, para llevarla consigo, por suerte, en el último minuto, nuestro prota, se hizo presente, encargándose, de rescatar a la princesa, con la ayuda del vehículo, de antes, además, estaba listo, para iniciar la batalla final, en la que, gracias a una técnica, que consistía, en crear puntos, en el cuerpo de su oponente, para robar su energía, estaba poniéndolo en jaque, sin embargo, el tipo, no era tonto, y lanzó un potente ataque, a gran escala, por suerte, el chico, en el último minuto, fue capaz de absorber, toda su energía, aunque el precio por ello, fue su espada, así como sus oportunidades, de vencer al dragón, ya que ahora, tendría que enfrentarlo, a puño limpio, por suerte la princesa, antes de que el chico, iniciara el siguiente round, le dio su brazalete, al igual que la vicepresidenta, para que de esa manera, tuviera una chance más, con el dragón, así que de nuevo, el último cruce de ataques, dio inicio, no obstante el prota, no contaba con mucha energía, y estaba a punto de perder, pero tenía un último as bajo la manga, invocó la última espada, con el brazalete que le quedaba, pero esta vez, dándole una forma un poco diferente, forma que al final, dio resultado, y logró partir en dos, al dragón, en una escena épica, tras esto, vemos como todo, regresó a la normalidad, o bueno, entre comillas, normalidad, ya que ahora los héroes, que dirigían al mundo, se enteraron del inmenso poder del prota, y sabían, que sería una amenaza, por lo que sus planes, habían cambiado, y ahora, no querían reclutarlo, más bien, eliminarlo, por otro lado, el prota, le dio las gracias, al rubio de antes, ya que desde las sombras, lo había estado ayudando, a contener al dragón, no obstante este, no lo había hecho, porque si, al parecer, también quería reclutarlo, para una organización, que estaba en contra, del orden mundial actual, y Akatsuki, sería un muy buen elemento, para la causa, por cierto, el grupo del prota, logra ascender al rango A, después de ahora, todos, conocían las verdaderas habilidades, del chico, por otra parte, en el otro mundo, los consejeros de la princesa, se enteraron, que el héroe enviado, había caído, deduciendo, que no había sido capaz, de enfrentar al prota, pero dichos consejeros, le pidieron disculpas, a la princesa, ya que ahora, necesitaban la ayuda nuevamente, del prota, esto, ya que los demonios, que habían estado persiguiendo, se habían revelado, y ahora, estaban creando una posición, contra el reino, la princesa, no sabía qué hacer, pero recordó, que el prota, le había prometido, que regresaría, cuando lo necesitara, mientras tanto, en la tierra, Akatsuki, le reveló a Miu, y a sus amigas, que volvería al otro mundo, ya que al parecer, tenía sospechas, de que la otra princesa, corría peligro, pero para su sorpresa, Miu, al igual que las otras chicas, decidieron acompañarlo, después de todo, tenían mucho que agradecerle, pero bueno, con esto decidido, de inmediato, comenzaron con el ritual, para cruzar entre dimensiones, aunque cuando estaban por hacerlo, la vicepresidenta, y el tipo rubio, que estaban por visitarlos, vieron las luces del ritual, y al final, decidieron unirse a la expedición, ya que le debían eso, por lo que había hecho por ellos, y así todo, se pusieron en marcha, lastimosamente, aquí termina el anime, y lamentablemente, al ser un anime, bastante antiguo, no creo que vaya a contar, con una segunda temporada, eso sí, tiene seis sobas, contándonos un poco, de lo que sucedió después, así que si quieren que las traiga, déjenme sus comentarios, en el video, por cierto, comentarles, que este mes, trataré de traerles, videos con más frecuencia, así que espero, me puedan ayudar, suscribiéndose, activando la campanita, y dejando su like, además de comentar la frase, clase F, ya que de esa manera, sabré que se quedaron hasta el final, y les daré corazón, eso es todo por mi parte, y sin más, sayonara.